decía que decidí dar una vuelta en mi bicicleta en la guásara le coloque un artefacto para llevar la cámara en el celular pero frente mi cuñado de la sal cogidita y vamos haciendo este experimento que lo que en la guásara el guasarero pedaleando la guásara esto es lo que se puede observar desde mi bicicleta viejo guela en la casa míralo ahí nada más para eso para que vean a viejo guela aquí en el vídeo que estamos haciendo el temblor ya ustedes saben que la misma bicicleta que lo produce wey quedan fuera los cogiditas juan bote vamos a cobrar un un impuesto por la cancha hay 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 ese perrito casi casi lo hace conmigo seguimos dando la vuelta estamos por villabajo maria pérez como tú estás maria nicasio allá al fondo aquí dando un doblamos ahora por la calle juan de la cruz calle juan de la cruz gómez ahí está la nela de azoa eso es de ejercicio maracaona no estamos fabricando un hijo toda la noche lo que no ha llegado mirale la que gorda demasiado ya te parece a mí está grabando todo lo que yo diga que está grabado sin relajo y lady también está gorda aquí clara y yo no no nada nada el ator o estrella bueno estamos ahí yo estoy en las estrellas también eso te va a morir a la noche esto es el barco de la guásara una vuelta en bicicleta con el guasa guasa ahí está saúl y david gamaliel y ese grupo activo que ganen las estrellas hombre si señor miren a pronuncios señores josé la negra también en este reway le metieron su ave fue julián vale le metieron su ave ¡Gracias! Y ya yo estoy cansado Llegando a la escuela Cinco minutos No tengo foto ahora Marciano Reyéndose A esa la mató Brian ¿Esto fue a mí? Ah, no fue a esa Es casi un kilómetro Que voy recorriendo La guásera de mi bicicleta En este videíto Les dije ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Sudando la gota de huele temprano Allá al fondo vemos a Nuri Nuri Pérez Y a Dínala de Rico Y un águilucho Que perdió dos veces Perdió con el cogido Y perdió con las águilas Lo sonamos A mí es peor El que todavía está acá soy yo Hueva yo Es ella que me está dando duro a mí Hasta Libra me está quitando Ahí vamos Aceleramos un poquito Todo el mundo se goza conmigo En la guastra Ya que Era inusual verme a mí Montando la bici Ven súbate mi amor Pero ahora Todo el mundo se ha acostumbrado A verme en bicicleta Me dicen que me va a acabar la bicicleta Pero la bicicleta me está acabando a mí Miren a Araceli ahí Recogiendo basura para después quemarla La única persona de la guastra Que queda